Salvatruchos.com Aspirante, aspirante, el equipo ganador, aspirante, aspirante, tengo la dicha de ser mejor, soy muy difícil de vencer, en esta cancha, en cualquier otra del Salvador, ya está temblando el rival, porque sabe que eres rotado, de aquí saldrá, aspirante, aspirante, el equipo ganador, aspirante, aspirante, tengo la dicha de ser mejor, como puma voy a correr, sido para triunfar, puma pase llena de gloria, porque el aspirante hoy va a ganar. Aspirante, 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 el equipo ganador, aspirante, aspirante, tengo la suerte de campeón. Todo se puede decir, pero yo, yo soy un puma de corazón, como puma voy a correr, y ese equipo derrotado, de aquí se irá. Aspirante, 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 el equipo ganador, aspirante, aspirante, tengo la dicha de ser mejor, soy muy difícil de vencer, en esta cancha, en cualquier otra del Salvador, en cualquier otra del Salvador, ya está temblando el rival, porque sabe que eres rotado, de aquí saldrá, aspirante, aspirante, el equipo ganador, aspirante, 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 como puma voy a correr, como puma voy a correr, sido para triunfar, puma pase llena de gloria, porque el aspirante, 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 el equipo ganador, aspirante, aspirante, tengo la suerte de campeón.